¡Suscríbete al canal! Lo está haciendo siempre en la vanguardia el número 2, portero plus y el 3 nos saca luchando cabeza a cabeza. Abierto lo hace el número 6, obviando en la tercera colocación por el lado de entre la pista queda el competidor número 1, me tengo fe, se va quedando atrás el número 4, Juglar Bob. Pasaron por los 700 metros y continúa la lucha por la vanguardia. El 3 nos saca medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, portero plus que nos entrega. Abierto lo hace el número 6, obviando en la cuarta colocación, queda el número 1, me tengo fe, abierto el 7, Vasco Galán. Y se aprestan los competidores de la quinta carrera de la jornada a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco y continúa la lucha por la vanguardia. Vuelve por el lado de entre la pista el número 2, portero plus, pequeña ventaja sobre el 3, nos saca que le presenta. Lucha empieza a tirar ventajas, abrió y busque los punteros en el número 6, obviando, se filtra por el lado de entre la pista del 1, me tengo fe. Últimos 300 metros para el disco, corre fácil, en la vanguardia el número 3 nos saca, va estirando. Ventaja sobre el número 2, portero plus más adentro lo hace el número 6, obviando más adentro el número 1, me tengo fe. Pocos metros para el disco siempre, el 3 nos saca la vanguardia, el 3 nos saca varios cuerpos de ventaja sobre el 1, me tengo fe que le fue en segundo lugar y cruzaron el disco.